Realmente al ganar en Austria no lo asimilé hasta varios días después. Fue algo increíble, porque realmente venía de una situación muy complicada y esa victoria me ha impulsado otra vez. Sobre todo me ha dado ganas de seguir peleando, trabajando y me ha puesto en mi lugar. Es otra vez en el Tour el año que viene y me ha dado muchísima fuerza. Realmente nunca pensé en dejarlo, pensé tal vez en parar una temporada, en analizar qué estaba pasando puesto que los resultados eran realmente malos y cuando eran más o menos buenos fallaba los cortes de un golpe, entonces tenía que buscar soluciones y tal vez lo que necesitaba era parar, descansar, pensar en mí mismo, conocerme tal vez mejor, averiguar realmente qué pasaba y si alguno de los problemas que tenía fuera del campo tenía que ponerle remedio pues tal vez en ese tiempo lo habría hecho. En cambio al haber ganado pues realmente se ha solucionado casi todo y estoy con muchas ganas. Realmente no he sentido que el objetivo está hecho, ahora veo que voy a intentar ganar cada semana, sé cómo hacerlo, la victoria de Austria fue muy importante. Creo que después de la victoria de Hong Kong hace unos años me relajé un poco y me parece que perdí un poco el juego y me costó volver y no lo pienso hacer después de esta, lo que voy a intentar es estar ahí cada semana, seguir trabajando y a ver si me engancho, pues eso, hasta arriba en otro torneo y bueno, ya veremos. La victoria de Hong Kong fue muy bonita, fui líder desde el primer día y gané en el último yo el torneo, además torneo importante, el torneo más antiguo de Asia, en un campo que no me iba, no me he ido bien nunca, un estrechito, no muy largo y fue una victoria tanto inesperada, venía jugando bien las semanas anteriores pero no era un campo que se me diese bien y bueno, la verdad que fue realmente bonito, me dieron ganas de llorar, cuando acabé fue un motivo. Creo que el golf está cambiando, el golf ha cambiado, ya no ganan los mismos, cada semana gana un jugador diferente, exceptuando Miguel Ángel que ha ganado tres este año y Caimel que ha ganado cuatro, creo, o algo así o cinco. Está todo mucho más repartido, al igual que en el número uno, el número uno del mundo ha sido Tiger, durante muchísimo tiempo, ahora ha pasado este bache que ha hecho que los demás se acerquen muchísimo a él, se han acercado tanto que creo que va a ser difícil que se despegue de ellos, puesto que hay jugadores muy jóvenes y con muchas ganas, como es Martin Keimer, como es Lee Westwood que es un gran jugador, que solo le falta ganar un grande, entonces mi opinión es que Tiger volverá a ser el número uno del mundo, pondría la mano en el fuego de que Tiger volverá a ser el número uno, el número uno, pero no creo que con tanta diferencia.